Bueno, estamos listos para nuestro próximo podcast y como siempre agradecemos a la buena gente de Aerionet quienes nos respaldan y hacen posible que estemos llegando recordándoles que cualquier necesidad que usted tenga de telecomunicaciones ellos son sin lugar a dudas la mejor opción tanto en fibra óptica como microondas una empresa netamente puertorriqueña con un servicio de excelencia el podcast que tengo para ustedes hoy para mí representa un reto porque yo creo que yo estoy peleado con este invitado pero eso lo vamos a ver ya mismo como estamos en navidad y es tiempo de pasar la página pues creo que es un gran momento para fumarme la pipa de la paz vamos a ver a lo mejor no estamos peleados y son boberías mías pero son muchas las formas para describir este invitado me estoy poniendo la mascarilla no para esconderme sino porque es el rigor entonces tengo el alcohol en la mano no para darle ni para tirarle sino para purificar ese saludo y estas manos que se van a estrechar te voy a echar alcohol para que me la puedas dar esas manos santas esas manos santas manos que que han sido gestoras te voy a dar un abrazo papá zamora cómo estás tú estás más flaco un poquito a mí ha sido al revés a mí la pandemia me ha puesto más saludable te veo muy bien te veo muy bien siempre elegante muchas gracias que bueno estás listo vamos arriba vamos allá señoras y señores este personaje este chef es un personaje es un personaje por muchas razones gracias tú habías estado en esta oficina no 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 operación chef el puente como el puente hacia todo el puente el comienzo el comienzo que bueno bueno pues moisés bienvenido gracias gracias ya tú sabes cuál es tu silla es la primera bueno te pregunto te sientes eso te quería preguntar si te sientes cómodo jajajaja bueno para la gente que nos que nos acaba de sintonizar a través de las plataformas de podcast ellos no tienen idea del invitado porque no te han visto solamente te ha visto la gente que nos ve por youtube así que yo voy a aprovechar como no te han visto te voy a presentar claro que sí bueno este invitado que tengo hoy el destino nos unió en unas circunstancias fantásticas que la vida nos permitió trabajar puedo decir sin que se me quede nada por dentro que es un excelente hijo no porque sea mi hijo pero veo la relación que tiene con sus padres veo la relación que tiene con mamá con papá lo he visto desempeñarse como hijo sé que es un buen amigo me consta que es un buen amigo es un espectacular chef es un charlatán de cinco padres es más charlatán de lo que todos ustedes no yo pienso que ustedes están bien claros de lo charlatán que es porque es que ese es su trabajo es demostrar cuán charlatán es me refiero a el señor don Moisés Izquierdo chef Moisés Izquierdo chef ¿cómo estás Zamora? un placer estar aquí un placer de verte de vuelta gracias gracias por la invitación un placer de verte otra vez gracias por la invitación contento mucho tiempo que no estaba esperando este momento de verdad que sí pues mira yo voy a empezar con la pregunta que tengo que sacármela del sistema tú y yo estamos peleados no dale dime porque yo estaba en duda y yo decía porque yo estoy medio encojonado yo estoy medio enfojonado contigo sí pero entonces lo que quiero es aprovechar darte el buche darte el buche porque la bulla viene después está fuerte esto está fuerte es agua agua de la lluvia de este país ok nosotros estamos peleados ¿cómo tú contestarías esa pregunta? yo te diría que no Zamora hubieron uno hubieron al principio yo creo que uno pagando unas guatadas al principio no conocimiento del negocio y hubieron unas reacciones que en lo cual en un momento dado me pude me pude haber arrepentido de cualquier cosa que hubiera verdad que hubiera dicho a los medios o verdad en base a lo que pasó que si también lo quieres traer a colación hablamos también de esto pero que no siempre te puedo decir de ese momento para acá un año algo así pasó y desde ahí para adelante siempre donde quiera me paro y digo que gracias a ti fue donde donde puedo verdad pude haber alcanzado lo que he logrado y lo del cariño de la gente el cariño gracias a operación chef esa competencia fue el puente que me abrió las puertas definitivo y yo cuando decidimos traerte yo le comenté a mi productor y bueno el chef y yo verdad terminamos difícil el cierre no fue tan armonioso sí claro que sí y entonces él me seguía preguntando pero cuando vamos a traer el chef Moisés sí y yo decía tú no estás entendiendo que yo no estoy listo para traer este hombre entonces pasaban dos semanas y volvía me decía me voy a traer el chef Moisés loco pero como tú necesitas que yo te explique entonces me puse a reflexionar y pienso que la navidad tiene que ser el mejor momento del mundo para fumarse la pipa de la paz regalo de cumpleaños mío también pronto tú estás a punto de cumpleaños correctamente y yo pienso que verdad si dejando el chiste a un lado todos estamos locos porque el 2020 se acabe pero pero el real caso es que yo quiero proponer yo el 31 por la noche voy a hacer un inventario porque indudablemente el 2020 ha sido un año muy duro para el planeta y yo voy a a buscar la forma de encontrar las razones para dar las gracias por el 2020 y y pienso que una de ellas pues podría ser y debería ser el dejar pasar esa bobería que sea que pasó entre nosotros que yo ni me acuerdo que fue tú me estás hablando de lo que tú dijiste yo estoy diciendo que habrá dicho este vivo porque yo no me acuerdo y no lo vamos a refrescar no no nos encontró perdona que te interrumpí y recuerda que estábamos en New York con Javier de Jesús el machazo y él te llama de momento y yo mira quien te tengo aquí me llama por FaceTime estábamos en Manhattan allí en Times Square entonces antes de que antes de que déjeme explicarle yo estoy en mi casa sola aquí en hora de la noche tarde de la noche tengo un FaceTime call de Javier de Jesús que me llama nunca el FaceTime call yo digo algo pasó hay que atender esta llamada claro claro entonces contesto la llamada sigue el cuento estabas tú como quien dice tirado para atrás allí viendo televisión o verdad y algo y Javier me dice mira quien te tengo aquí y yo me quedé pasmado yo me di cuenta los dos los dos nos quedamos pasmados los dos lo primero que me dijiste en ese momento y no se me olvida Moisés usted es un un derroche de talento siga para adelante has hecho tus cositas a lo mejor decisiones que no que no a lo mejor no claro claro esos errores yo no estoy arrepentido muchos errores que he aprendido para llegar a donde he podido llegar y te interrumpo y te pregunto y que has aprendido de esos errores wow este he aprendido a como hablando de lo que es esta industria hablando de lo que es de como poder manejar a lo mejor como te quiere la gente como la gente te sigue te ve como un ejemplo yo todavía recibo mensajes Francisco que te puedo enseñar de gente gracias a ti pude haber estudiado artes culinarias gracias a ti mi matrimonio se salvó porque yo estaba imagínate tú Moisés pero que explícame eso sábados y domingos están repitiendo el programa lo tengo clarísimo me llama la gente mira y yo me quedo como que wow de verdad que mi papá me dice saludos a él te manda saludos igual mami por favor un abrazo siempre siempre me dice todavía tú no sabes quién tú eres brother entiendes y yo veo toda la gente que que paro por ahí una foto o Moisés o tú me inspiraste o ven acá das una charla de motivación y yo yo voy a hacer una charla de motivación o sea que carajo me coges a mí entiendes por qué me coges a mí y y a contestarte la pregunta pues esos errores no tienen que volver a pasar por esto porque soy estoy viendo que a veces estoy siendo un ejemplo para 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 la juventud en esto de las artes culinarias en y no necesariamente en las artes culinarias eh he podido motivar gente de eh eh a a cómo cómo manejar problemas en la familia cómo manejar problemas con los hijos me he aconsejado gente en la calle eh últimamente he estado haciendo eh obras benéficas con Héctor Delgado antes del father estamos llevándole comida a los deambulantes eso es una experiencia increíble y cuando ves a gente que me mira me 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 abraza eh eh sale una lágrima uno dice bueno cometí un error pero hay que ver cómo 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 arreglarlo y aprender de eso para seguir dando estas obras buenas que están yo te escucho y cualquier o sea verdad me parece que es importante poner en contexto teniendo la gente que nos está escuchando porque puedo decir cualquiera suena como que tú cometiste el mega error no 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 que tampoco es el caso no 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 que tampoco es el caso no 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 digo yo reconozco que todos nos equivocamos claro normalmente y de y de los errores es de donde yo más he aprendido claro sin que me sea sin lugar a dudas bueno un momento vamos a hablarlo ya claro a calzón quitado verdad aquí eh eh un error pudo haber sido para mí en yo salir del programa de operación chef y y hablar lo que pude hablar hablar de por qué me sacaron hablar de por qué eso fue un error eso fue una cosa y yo no lo para que sepas yo no yo no para mí eso no es yo creo que para mí mi mayor eh yo creo que mi mayor reclamo a ti fue es que yo no tengo que ser eco de tu de las palabras de tu papi mi reclamo a ti es que yo no sé si tú entendías lo grande que tú eres la oportunidad que la vida te había dado porque mira Moisés yo soy un instrumento realmente y ya mismo vamos a hablar de la competencia de tu papel en la competencia de lo que yo vi en ti y lo que sigo viendo ok y mi mayor reclamo a ti siempre fue que tú no te tú no te tú no entendías ya el tamaño de el tamaño de tu magia yo reconozco Zamora yo no pude manejar también el el mano ese programa se convirtió en el primero tú sabes número uno en su horario eh como fue tan rápido esa transición de de tener al al chef piñero y venir y atacar a llegar con Moisés lo difícil del momento que a lo mejor creíamos que era la gente como lo va a aceptar este es más charlatán aquel es un poquito más serio y como yo no pude manejar esa a lo mejor le podemos decir fama no total una transición de tu persona y yo trabajé bien duro al ladito tuyo para sí y el equipo de trabajo cristian keila todos todos claro 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 los que hicieron muchos todo el fin y y vamos a hablar verdad un momentito de eso para que la gente entienda y vea nosotros tenemos operación chef está enrique piñero de chef enrique es una estrella si el programa es una estrella si el programa somos líderes en el mercado somos el programa más vendido con integraciones de producto de todo el canal bueno guau si decidimos no renovarle el contrato enrique y el canal me dice vamos a hacer otra competencia y yo digo bueno si vamos a hacer otra competencia tenemos que tener otro sector porque no podíamos seguir teniendo una escenografía con una estufa eléctrica tenía que ser una estufa de gas y en el estudio en que estábamos no se podía poner una estufa de gas teníamos que mudarnos al estudio 7 esto tú no lo sabes el estudio de sandra seiter el estudio 7 para poder montar una estufa de gas y poder poner el tanque en la pared conjunta al estudio que era el estudio que daba al estacionamiento correcto y por eso el tanque de gas está ahí que a propósito es un ser espectacular no yo esperaba para hablar de esto esto ni yo a veces decía ni canales de food networks amor a eso fue algo increíble entonces hacemos la competencia la hicimos en el centro de convenciones en el soliceo en el soliceo perdóname tres meses que iba a ser en el centro convencional y nos mudamos al soli tienes toda razón gracias fue en el soli bueno era la misma administración ok en lo que construíamos el set entonces el gran reto de la producción era como le decimos al público que ahora nos viene enrique piñero y que viene otro chef no sabíamos quién era porque estábamos en una competencia pero ya ya si al final no estábamos cuenta que el tema eras tú como vamos a seguir el agarre de ese público a que siga habiendo operación chef con nuevo con un chef con un chef nuevo entonces sin que se me quede nada por dentro más allá de tus destrezas culinarias lo que realmente te hacía a ti distinto eres tú brother es la persona que tú eres es el tipo que tú eres es el sofrito de mamá el sofrito de mamá el sofrito de mamá el bulla es el bulla entiendes entonces nosotros decidimos igual que enrique tenía su encanto y su flow claro decíamos tenemos que encontrarle el encanto y el flow a moisés este y por eso ese era tu reto no como como hacer ese brinco a la fama es difícil al principio claro recuerdo mi misma mami mami al principio cuando venían a veces muchos ataques de los mismos de los mismos televidentes de este que viene ahora que viene pero como como pude yo lograr verdad sin darme cuenta esa transición y ganarme ese cariño y sería bueno compartir con la gente cuál fue ese mayor reto para ti de eso porque la gente piensa que la fama todo el mundo quiere ser famoso claro pero cuando la fama te llega de repente es como que anda espérate que la fama viene con todas estas cosas que uno no contaba con ella yo te soy sincero Zamora Johnny yo recuerdo recuerdas que estaba yo de chef del Capitolio el presidente del Senado yo vi esto por la televisión esta convocatoria no era esta pasión no era esta pasión recuerdo que era teníamos que ir a Plaza de las Américas a entregar las evaluaciones y nos miraban las manos y yo ay chico cuando me llaman va cuando entro a la competencia va pero le prometí a mi mamá cuando yo gané cuando yo cuando estábamos perdóname durante la competencia el primer día que tengo salió reportaje le dije a mi mamá yo voy a ganar esto yo creo que estaba con dos miquelos encima o algo así seguro pero yo recuerdo este cuento salió en la prensa le dije yo voy a ganar esto y iba mayormente iba con seguridad a cada competencia mientras veía a los otros contrincantes otros competidores como con estos nervios yo llegaba allí bajaba las cosas vamos allá prendían la cámara y era otra cosa que descubrí no sabía cómo podía dominar esto de la cámara y a mí me encanta no sé cómo pude no sabía prendía aquellos nerviosos sudando y vamos para allá y como vuelvo y te digo Operación Chef para mí es algo grande Operación Chef es lo que me ha ayudado no necesariamente en las artes culinarias me ha ayudado en cómo ser un ser humano en cómo tener autoridad cómo poder proyectarme a la gente cómo poder estar seguro y creer en mí porque esto me hizo creer en mí y nosotros todos creíamos en eso y teníamos un equipo de trabajo y teníamos el canal de televisión completo y por eso la gente todavía al día de hoy te sigue respaldando están dando el programa increíble pero no en ese momento no tenía la madurez de decir yo estoy en Telemundo yo entraba por ahí sabes esa eso que tenías que tener tú en tu mente de wow esto es grande esto es grande esto es grande que te paren en la calle y te digan gracias no lo tenías no 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 y yo creo que eso fue lo que lo que provocó que tuviéramos el tranque claro después de dos años sí sí después de dos años estuvimos eran tres meses el programa y seguimos por ahí tu premio eran tres meses seguimos dos años pues gracias a Dios la audiencia y verdad y bueno y tu trabajo vamos a estar claros sí gracias a Dios gracias a la audiencia gracias al canal yo renuncié al Capitolio para estar seguro me acuerdo no era un trabajo no era un trabajo este y sin lugar a dudas pues tú sabes yo la realidad es que yo cierro los ojos y miro para atrás y no puedo hacer otra cosa que reírme porque tú me das ganas de reírme por tus ocurrencias sí 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 por tu bulla por tu papas amoras imagínate tú imagínate tú bueno entonces vamos a ver cuéntame tú decidiste desde que entraste a la competencia que tú ibas a ganar sí 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 lo tenía seguro y tú recuerdas con quién fue el último chef con el que tú estuviste en la final con Thompson recuerdas Thompson sí Thompson Thompson fueron 80 chefs después escogieron 18 a la competencia y entonces de ahí entraron cortaron a 8 4 y ganamos la Isa Torres de conductora conductora ese es correcto ese es correcto y después nos movimos a John Napoli ¿verdad? en lo que se terminaba la sonografía sí porque la sonografía otra excelente cocina nos trataron tremendo bien allí se han sido unos aliados siempre siempre allí nos trataron entonces cuando entramos al set ¿tú te acuerdas? yo no me acuerdo muy bien ¿cómo fue que hicimos eso? ¿tiramos un telón o algo? ¿o no? ¿o tú entraste por la puerta? no, no, no tú me diste hicimos un un walk con Dagmar hasta el estudio Sandra Seiter desde por el estudio de día a día por el pasillo ella va dándome la mariaíta de wow ese es el estudio 1 y el estudio 2 el Paquito Cordero y el Edi Miró correcto entonces estamos yendo estamos caminando para el estudio y es el estudio de Sandra Seiter y antes de abrir la puerta ¿quién está en la puerta? Sandra Seiter imagínate tú por supuesto Sandra Seiter dándome la bienvenida que este fue el estudio que yo que yo bueno sí donde estuve donde dimos muchas risas donde dimos Dios te bendiga apagas las luces prendes las luces yo veo completamente esa etnografía donde rápido ya tú sabes que los ojos a wow mirando todo este menos de un minuto salen por la puerta a mis papás correcto mi papá orgulloso de allí mi mamá mi hermano salió también este y de qué te digo de ahí para adelante empezó esta travesía de tres meses a dos años entonces yo recuerdo que esto te lo han preguntado doscientas veces yo te lo voy a preguntar una vez más yo no puedo dar respuesta pero para el público ese ese trademark tuyo del Buya que es un cierre es una forma tuya de cerrar el plato explica a la gente qué haces qué es lo que tiras por qué lo tiras y qué es lo que hay detrás de todo esto pues mira este mientras yo estaba trabajando en el senado en el capitolio viene de invitado el chef emery lagasi ¿verdad? reconocido chef eh yo estoy estamos estamos ahí en ese momento está corriendo la competencia cuando estamos corriendo como prácticas en la competencia y él llega allá al capitolio entonces le estamos preparando una cena ¿verdad? de bienvenida allí yo estaba como executive chef del capitolio llega allí y a mí me da con esta presentado atrevimiento decirle chef yo necesito I need an advice yo estoy en un TV show now and you know what do you recommend to be successful on the on the on the on the competition entonces él me dice le pregunté ¿qué puedo usted me puede recomendar para hacer ¿verdad? salir adelante en esta competencia me dijo solamente te digo algo haz algo un trademark que la gente te recuerde que la gente te recuerde que la gente ya te vea y sepa quién eres tú sin tener ni que hablar y él tenía una frase famosa que era el bam no sé si recuerda bam él acababa siempre el bam y era uno de mis favoritos y yo estoy un día ahí en el coliseo con las dos micro y los encima y entonces vengo y digo bulla bulla está Joito Meléndez director Iván López Carlos Romero y todo eso es lo que es bro y con eso mataste picaba un poquito de perejil y acababa el plato bulla te enamoró a ti enamoró a Keila enamoró a todos y yo no sé digo tú lo tienes que saber esa tirada de perejil cierra el plato y es el reguero lo importante es que haga ese reguero en el plato que ese hay un reguero de perejil en la mesa le tiro a la cámara también y entonces tú vas a un restaurante y tú ves la gente que me dice ay a los cocineros cuando va a acabar bulla o me ven por ahí vaya bulla no me dicen Moisés no es bulla recuerdo también uno de los reportajes al ganar la competencia fue la bulla lleva a Moisés a ganar operación chef fue algo que todavía es increíble es increíble como ¿y cuánto tiempo haces esto? 2010 2010 2010 2010 fue esa esa competencia fantástico y desde siempre tú has querido ser chef al principio yo estudié mercadeo estudié mis estudios fueron en mercadeo en la universidad interamericana pero siempre siempre seguía mi abuelita la mamá de mi mamá la mamá de mi papá también y siempre cocinando colando el café haciendo empanadillas haciendo todo esto y siempre me interesaba ya tenía un colmadito y siempre yo iba a ver qué estaban haciendo pero no era como que me interesa era yo siempre me he dejado llevar por lo que son los deportes y quería hacer medicina deportiva de eso me acuerdo sí luego pues estudié mercadeo luego entonces decido irme a Orlando Florida mi hermano se fue a estudiar ingeniero de sonido y allá no estaba como que haciendo nada era como que cuidando a mi hermano lo que él iba allá y luego yo me meto a esta escuela a cuartes culinarias todo sale bien la gente wow que tiene esto hay talento aquí yo wow me meto a otra escuela empiezo a trabajar me siguen subiendo de rango entonces yo digo wow esto es lo que es esto es lo que es y siempre he seguido los olores de mi mamá en su cocina mi mamá es algo espectacular que que es algo que yo trato a veces de imitar y no uno no llega con todo y las recetas que ella pueda tener mi abuela también verdad es algo es algo increíble pero la que te interrumpí que hermoso que tú me digas trato 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 pero no llego al sabor de mi mamá no llego al sabor de mi abuela no sé cada uno creo que recuerda poder recordar a lo mejor familia tuya tu abuelita o algo cuando te hacía la proboleta te recuerda la proboleta es algo increíble es algo increíble así que entonces es como que un poco la vida te lleva claro que si la vida me llevo paso a paso a donde estoy luego estudié en el Culinary Institute of America en New York con Enrique Enrique estudié con él también allá Enrique es para mí Enrique Piñero el famoso papolo mis papás son padrinos de él nosotros somos familia bueno cuando yo fui a la competencia yo le pido a él como que una un permiso le digo Enrique yo me voy a meter a esto mete a mano para mí sería un honor que tú que tú siguieras este camino y aprovecho para decirlo aquí también han puesto de momento la prensa y vaina como que hay alguna rivalidad con él y yo yo para mí él lo respeto mucho yo a Enrique lo respeto él tiene su fanático yo tengo los míos él tiene su estilo yo tengo el mío pero eso sí lo digo los que cambiaron a los programas de cocina en Puerto Rico y llevaron esto a otro nivel yo creo que fueron el chef Enrique Piñero y chef Moisés lo demás ahora es lo demás claro bueno yo pienso y te cuento y hay muy buenos chef pero lo demás es lo demás bueno para que la gente tenga un poco de contexto histórico yo recibo una llamada en Telemundo ese año y me dicen mira necesitamos hacer un programa de cocina hacía muchos años que el canal no tenía un programa de cocina lo último que habían tenido era con Giovanna Giovanna se había ido hacía más de 5 años y me acuerdo que la señora Elena Santiago y Lisa Rivera en Telemundo me dicen baja al estudio 4 míralo ahí está la cocina de Giovanna todavía y dime qué podemos hacer yo bajé al estudio 4 yo vi la cocina de Giovanna vi una mata de plátano de embuste en la ventana y un gallo pintado en el ciclorama subí y dije vi la cocina ya sé lo que podemos hacer ¿qué? implosionarla eso no se puede usar hay una cosa nueva que se llama Food Network esto es el principio los tiros de cámara no puede ser la Jimmy G y entonces convenzo al canal en hacer operación y el canal me dice pero no tenemos escenografía ni tenemos dinero para pagar ni tenemos tiempo para construir y le dije olvídate de eso yo me conseguí la cocina de la universidad de Puerto Rico la primera competencia y nos tomó los mismos 3 meses de la competencia de construir el set que eventualmente estrenó Enrique claro así que la realidad del caso es que había una necesidad de traer un nuevo chef a la televisión y en aquel momento Telemundo era una plataforma muy importante yo me siento honradísimo de haber podido hacer la infraestructura para presentar un programa de televisión porque la realidad Moisés es que yo no cocino porque si yo cocinara yo hubiera sido el chef pero no yo no cocino yo soy un buen diente como muy bien y entonces ahí llega Enrique eventualmente llegas tú después llegaron los 5 chefs y este programa arranca con la idea de traer de vuelta o de desarrollar o de encontrar un nuevo chef para que la nueva generación conecte con él porque ya la última era Giovanna que sigue siendo una diva no estoy hablando para nada diciendo que el tiempo de Giovanna pasó nada que ver porque los chefs son timeless mientras más viejos más sabios no pasa nada pero entonces así es como surge Enrique y así es como surge Chef Moisés es algo increíble y tengo que decirte que me acuerdo de tú sudando tu preocupación sudando me acuerdo de tus nervios claro que sí siempre habían los nervios pero también me acuerdo Moisés de tu sonrisa de tus ocurrencias de tus lo que era fuera de la cámara en la cámara las travesuras que hacíamos tan bien para mí fue algo por eso que cuando esto se acabó para mí fue como un golpe y no tenía la experiencia de la que puedo tener ahora ni entiendo el negocio yo producía un programa en Canal 6 de Cocina imagínate estoy ahora haciendo videos de YouTube de comida con Javier de Jesús tú sabes que como esto me pudo llevar a todo yo te digo para mí la cocina en Puerto Rico en televisión se transformó con el chef Moisés y chef Piñero y vigoró lo dejamos por ahí bueno lo que pasa es que Luisito Luisito fíjate pero que bueno es que esa es la mente esa es la mente es el papá yo lo admiro mucho es nuestro papá no lo admiro mucho como conoce el negocio por supuesto y como lo evolucionamos y en ese sentido me siento que que sin lugar a dudas verdad Enrique Piñero y Moisés Izquierdo son los que hacen el cambio y tengo que decir que ese cambio se logra montados en un automóvil en un vehículo llamado Operación Chef claro que es la herramienta que permite que ustedes se puedan parar y hacer todo a su mano claro como te dije desde el principio para mí Operación Chef es el puente vi ese logo en la entrada y te da te impacta porque fue de donde salió todo y siempre tenlo por seguro Francisco Zamora donde siempre me paro ni digo gracias a él pude haber llegado donde estoy eso tenlo seguro te lo agradezco porque sabes que al final del día ese es es el punto ese es el pago que estoy buscando no es dinero es esa línea que tú que tú tengas esa línea se siente muy bien porque porque también fueron muchas noches de pocos sueños uno no sabe si está tomando la decisión correcta ahora miramos para atrás y te vemos que eres una estrella claro pero que en el momento y eran 18 monstruos ahí de calidad 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 es así es así entonces bueno vamos a continuar la vida porque ya ya pasamos Operación Chef ¿cuál ha sido fuera de Operación Chef? ¿cuál ha sido después de Operación Chef el momento más importante? ¿la oportunidad más importante? ¿el trabajo más importante? ¿o el que más satisfacción te haya dado? ¿qué has hecho? bueno yo creo que te mencioné algo ahorita para mí Zamora es cuando escucho a algún estudiante cuando tuve la oportunidad de dar clases gracias a esto también en el Instituto de Banca con Chef Yaciel que saludos para él también pero como esa satisfacción de yo vuelvo y te digo cojo un mensaje y veo y me dicen gracias a ti gracias a tu a tu desempeño gracias al ser humano que eres pude lograr tener un bachillerato en artes culinarias gracias a ti mi matrimonio se salvó gracias a ti ¿y qué tú piensas cuando te dicen una cosa como esa? yo digo está cabrón está brutal Zamora es algo como que wow 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 pues tengo que seguir tengo que seguir ese patrón tengo que seguir ese ejemplo tengo que seguir esforzándome más y trabajar más si quiero seguir impactando porque es lo que es mi pasión ahora es impactar claro y es importante también entender que todo esto que tú estás diciendo trae consigo una responsabilidad y es que la gente te mira y lo que tú haces lo imitan claro y esperan se espera de ti un comportamiento sí, sí hay que tener cuidado en la calle hay que tener cuidado en todos lados donde te metes hay que tener cuidado y ahora más que está todo el mundo también y mucha gente también ha querido hacer daño pero siempre ha prevalecido el cariño de la gente y quién es Chef Moisés ¿ves? siempre ha prevalecido nunca ¿y por qué es eso? ¿por qué tú crees que es eso? educación de mis padres ejemplo que he ganado en la casa ¿verdad? que siempre han tratado de darme lo mejor de lo mejor mejores escuelas cuarto año ahí tienes un Mustang GT te vas para allá coge para acá coge para allá siempre están pero ahorita mismo mi mamá ¿y qué te vas a poner para allá? ¿sabes que Zamora siempre está así calado? y tú te vas con el yaque ese o sea ella es loca contigo como viste ella es loca contigo o sea que Zamora siempre está así calado que siempre está no me vengas a ir con allí todo tirado y estas cositas así que alguien lo ve como que pero yo soy un viejo que tú me vas a hablar estas cositas son las que te mantienen ¿verdad? para tu futuro para seguir tú adelante día a día y sabes lo que pasa es que la realidad del caso es que no todo el mundo tiene papás como los que tú tienes y como los que yo tengo esa no es la norma no 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 en ese sentido somos bendecidos si 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 entonces como estaba hablando yo con los míos casualmente hace poco esa es la verdadera herencia esos consejos esos valores esos principios esas reglas si yo estoy seguro que tu carrera de éxito que has tenido estoy seguro que ellos han tenido que ver más del 60 o 70% es brutal si y al final del día cuando tú estás en una posición como la que tú tienes hay momentos en que uno está solo en silencio y hay que tomar una decisión y en ese momento Moisés que es lo que te pasa por la mente que es lo que te lleva a tomar las decisiones te pregunto wow decisiones las decisiones me lleva verdad las decisiones que tomo es en reflexionar en que ejemplo ellos me han dado y ahí actúo eso es eso es y esa es la herencia hay amigos Francisco esto que dicen amigos hay amigos yo te considero a ti mi amigo yo consiguiero amigos a Javier de Jesús yo consiguiero amigos a Héctor Delgado yo consiguiero amigos a Bieser Guadalupe Juan Carlos Rodríguez tengo dos o tres amigos en la mano pero al final del día el que te faltan cinco pesos para echarle gasolina al carro te los va a dar tu papá o tu mamá en que tú tuviste un percance o tuviste algún algún desliz en la vida o un error el que está ahí detrás puede ser que al principio es un poco difícil y puede ser que haya enojo al principio haya caritas largas pero al final del día at the end of the day ellos son los que están ahí siempre hermano yo todavía no puedo yo todavía no puedo no puedo no puedo me da me da yo no puedo todavía yo no estoy preparado a a a a ver a ellos no 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 estar en la vida sin ellos no sé y ya están jugando el último quarter me entiendes lo que te digo y es bien difícil para mí todavía de cómo poder seguir la vida sin que ellos no estén se me cada día pienso eso todos los días pienso eso y los veo que ya no es lo mismo ya es ya a lo mejor ya a lo mejor subir el escalón es un poquito más difícil o para levantarse del sofá pero yo calladito verdad veo esas cosas y ninguno de los dos a mi papá y mi mamá y mi papá sigue trabajando sigue se trata de esforzar pero ya tú ves un poco la diferencia pero no estoy preparado que mañana me digan a mí yo no sé qué haría todavía no sé si me vuelvo loco digo esto de loco sé que puedo dominar la situación en un momento dado pero en ese momento no sé no sé no sé no te sé decir cómo puedo reaccionar porque me lo han dado todo y son los que han estado ahí y bueno verdad y yo también me aprietas el corazón a mí yo tengo los míos conmigo 90 y 82 y efectivamente están más lentos tú no puedes esperar qué pasa mañana no sé si te pasa que los ves pero te quedas calladito y te vas al cuarto lo miras en la esquina tomando agua pero oye esto como que antes era de otra manera o estos pasos eran más rápidos para que te rías si no yo me las tengo que secar también no te está esto no se supone que esté pasando te tienes que calmar por favor que nos van a estar viendo ellos los dos cuando comen así y yo pero espérate ¿de cuándo acá hay que entonces esto es una estupidez lo que te estoy diciendo es una ridicule no lo veo no lo veo ridicule veo que ese sonido tú te pones la mente a volar un canto es como que ese sonido te pone a decir pero ¿por qué? no esto son oye las reglas de etiquetas en la cena en la mesa yo las aprendí de mi mamá esto es sharp todo para mí es como otro flow te entiendo perfectamente bien y bendigo que están conmigo todas mías y bendigo y mi mamá súper bella linda y se hace el pelo y se ve de show y mi papá todavía se ve duro pero tú ves insulina medicina médico que antes tú no veías esto entonces yo digo ¿cómo yo voy a estar ready? bueno pero te tienes que preparar claro no hay de otra claro y hay que seguir la vida lo que quiero traer acá a colación es para que para de verdad aprovechar y dejar un mensaje que disfruta los manos disfruta lo que pueda habla con ellos verdad lo que se pueda yo no te estoy diciendo que la relación conmigo es ágil y de ejemplo porque a veces pues uno tiene sus cosas pero 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 me gracias a donde estoy ha sido por ellos gracias a ver es la misma competencia donde estábamos hablando tú veías a mi mamá que no cansaba de escribir enviar texto ya estaba trabajando en la escuela haciendo banner las maestras era una cosa loca era una cosa mi papá universidad que necesita pam pam este tú sabes y ese apoyo que tú recibes de tu casa y en tu casa es es gran parte de la fortaleza del hombre que tú eres claro y decisiones que tomo y ese es el ejemplo Moisés que yo creo que tenemos que mostrarle a la gente para que los padres que nos están escuchando sean ese apoyo incondicional a sus hijos para que los hijos que nos están escuchando sean el apoyo a sus hijos y sean agradecidos a sus padres claro porque en ese sentido tú y yo somos realmente más que bendecidos somos ricos tenemos la riqueza del amor incondicional de mamá y papá ese es vuelvo y te digo uno ha hecho cositas que puede ser que a ellos no les ha gustado pero al final del día haciendo tú las cosas mal están ahí mano y tú te quedas wow en serio pero me vas a dejar dormir otra vez aquí porque no me voy a botar para el carajo tú sabes o estoy tú sabes estaba en New York o necesitas algo me quedé sin el trabajo por todo esto de la pandemia en New York ¿qué necesitas? ¿cuánto te falta la renta? vende para acá porque allá está ahora lo de la pandemia tú sabes y eso no es usual eso es una bendición no, no porque lo he visto he visto como hay porque ya tú te vas de la casa o hay padres y ya y te fuiste y te fuiste hermano o necesito el paguito para hacer finalizar el pago de la guagua o el carro díjate que te la quiten ¿me entiendes? aprende ahora aprende ahora pero entonces vamos esto está intenso está convencido yo no pensé que se iba a ir por ahí te pregunto ¿para dónde vamos? ¿qué es lo próximo? ¿qué es lo que hay en la lista? sí, claro pues mira Francisco estamos haciendo ahora unos inventitos con YouTube en los programas de comida con Javier de Jesús estar este ir a estar ahora tú sabes que él está en Florida está en Davenport, Florida vamos a estar haciendo cositas de comida ¿sobre la gente cuando lo busque ¿cómo lo busca? Javier de Jesús usa el canal el canal de Javier yo estoy haciendo también ahora mismo estoy visitando restaurantes visitando Food Trucks y voy me siento y empiezo a evaluar las comidas hablo con el chef y grabo pero voy en forma de un comensal y un vacilón mío y a la misma pues estoy ¿verdad? transmitiendo a la gente y ayudando a esto de la industria de la comida de enseñar ¿y ese material dónde se ve? lo tengo en mi página Pasión por la Cocina by Chef Moisés Instagram Chef Moisés y Moi Chef Personal como aprendí contigo ¿eh? ¡Tagui! ¡Ay, ay, ay! Entonces ¿eh? como aprendí contigo este pero entonces también te puedo dar la primicia que es algo que creo que te vas a poner también contento llevo un año trabajando fuerte con esto y se dio ahora Francisco recibir las credenciales de Marino Mercando voy a estar trabajando en los barcos del US Navy cocinándole al crew voy a estar cuatro meses en el mar cinco meses en el mar cocinándole pero a la misma vez trabajando todo esto de YouTube esto son grandes ligas esto es grandes ligas es lo que te digo wow Moisés enhorabuena gracias 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 y vuelvo y te digo de Operación Chef sigue todo esto todo esto hasta acá wow pero entonces explícame o sea cuando tú estás en un barco podemos estar hablando por ejemplo de un tanque de guerra de esto de que transportan bombas son los barcos militares portaaviones y vainas así entonces yo estaría encargado del club de trabajo que cuántos cuántos pueden haber 35 pueden haber 60 pueden haber 70 pero pero sí 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 ya gracias a Dios estamos para punto de irnos por ahí y también tengo la espinita de hacer algo para la televisión Francisco todavía la gente me lo pide mucho y creo que creo que sí todavía tengo esa espinita de a lo mejor hacer algo para la televisión todavía la tengo que si se da la oportunidad estoy abierta ¿qué lo estás haciendo? claro porque recuerda que la televisión cambió claro ya no es solamente va a acabar un momento dado no ya no es solamente Univision Televista no 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 es esto es esto ahora es YouTube es Instagram es Facebook es todo es TikTok entonces entonces yo pienso que tú estás haciéndolo sí ahora voy a ir un poco atrás porque entonces digo wow si no te llego a haber llamado ahora para esta entrevista a lo mejor estar en un en un transatlántico o en un en un barco de estos gigantescos trabajando sí ya lo que estoy es esperando ya la fecha para entonces rascar a Maryland que es la escuela Piney Points y First International Union ok pero también tienes que ser soldado no voy a estar cuatro meses cuatro semanas perdón cogiendo entrenamiento del cost card voy a estar ¿por qué te mandan a hacer 200 push-ups ahora mismo aquí? sí puedo puedo algo puedo algo puedo bueno estoy 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 entrenando estoy entrenando estoy entrenando también ahora mismo fuerte estoy también trabajando con lo poquito pues subí el peso estoy ahora volviendo a llegar a donde estaba estaban 232 libras yo operación chef pude haber estado ya en 300 manos casi y entonces estoy ahí trabajando también con eso duro ahora trabajando con la dieta entonces se me ocurre decirte que cuando termines tu cosa de de allá desde el army esas cosas que se acabe ese contrato pues cuando llegue a Puerto Rico me avisa porque ya habrá pasado un par de años y yo tengo que pensar que yo yo no tengo ninguna duda ninguna duda como no la tuve el día que te coronamos en el ganador de la segunda competencia para el ción chef ninguna duda de que tú puedes hacer un trabajo espectacular sí en tu canal de youtube con uno y yo se me ocurre 80 ideas aquí tú sentado ya mi mente ya está corriendo de cosas que podemos hacer empezamos mañana cuando quieras este de verdad que sería también un honor también y claro que sí es la idea que tengo quiero quiero seguir todavía sé que tengo la madera y como te dije los demás son los demás los felicito por el trabajo que están haciendo felicito al chef Edgardo Noel mi amigo chef Erika Solorza no no Lian Ortiz ahora mismo está en día a día los felicito los felicito por lo que están oh mi hermano es tremendo los felicito por lo que están haciendo pero creo que tenemos un toque creo que tenemos una magia creo que tenemos algo que que nos hemos ganado tanto al público y tanto el cariño que de verdad para mí es algo es algo es algo increíble es algo increíble bueno me alegra escuchar ese plan inmediato que tienes ahí me parece que está interesante que tengamos sobre la mesa la posibilidad de darle forma a algo claro contigo ya en esta otra etapa de tu vida ya más madurito es más más sombrecita ya tengo pelo blanco ya tiene pelo blanco no sé por ahí cuatro pelos y en ese sentido pues me me alegra por ti porque te veo dirigido te veo enfocado te veo haciendo cosas quiero recordarte que más allá de la personalidad que tienes es importante que la gente sepa porque la gente te ve pero no necesariamente todo el mundo ha probado tu cocina yo te tengo que decir y yo puedo decir que tú serás un personaje y todo lo que tú quieras y la bulla y toda la cosa y además de todo eso el sabor de tu comida es espectacular gracias gracias es espectacular que es un asunto que la gente debe entender que en televisión nadie probó el pollo claro no sabemos si estaba soso no tiene sal y a lo mejor le echaste azúcar no sabemos sin embargo deben saber que nosotros nos reuníamos y hacíamos un family meal correcto detrás de las cortinas y la reunión de preproducción era un almuerzo nadie sabe eso y voy a explicar por qué tú sabes por qué yo lo hacía así explíqueme me lo voy a explicar cuando uno produce un programa de cocina todos somos seres humanos y la nariz en el caso mío que es más grande está súper al frente así que yo me olía todos estos sabores tuyos y por supuesto que el chef terminaba de cocinar y todo el equipo de producción se quería ampliar el plato del chef pero no podíamos porque inmediatamente después de ese programa tenía que comenzar otro correcto era un trejo así que yo dije ¿sabes qué? esto lo vamos a matar de la siguiente forma la reunión de producción es antes y el chef nos cocina a todos cuando empieza el programa a grabarse nadie tiene hambre por mejor que huela una probadita pero tú no tienes hambre ¿qué hacíamos? le pasábamos la comida a los técnicos para que los técnicos se la comían nosotros preparamos el próximo programa que mamá te recuerdas que era la que nos ayudaba a preparar a hacer el mise en plan estoy clarísimo esto es súper claro también y los amigos también que salieron de ahí Zamora que yo nunca yo nunca me imaginaba gente que yo admiraba por ejemplo un Papo Luca un Tito Nieves un Tito Roja que fueran mis amigos que me llamen todavía y me dicen mira Moisés tengo 20 pacates y yo digo pero ¿cómo esto va a ser? ¿me entiendes? ¿sabes? porque los invitados eran élites ¿no? la India Daddy Yankee Tito Roja el Gran Combo ¿qué más te llevo? you name it Ray Moarrieta Alessandra Fuentes ¿sabes? abrimos el primer show con Andy Montañez fue el padrino del programa el primer show o sea que eran unas cosas que eran increíbles que pasaron por ahí en esos años esos momentos siempre estoy agradecido y como te dije en un momento anterior donde quiera que me paro Francisco Zamora tenlo por seguro digo gracias a él pude estar haciendo lo que he llegado y lo que he podido ¿verdad? transmitirle al público mediante los medios de comunicación te agradezco tus palabras de verdad te las agradezco y te las agradezco y una vez más te las agradezco estamos aclarados ya y además de que te las agradezco las comparto con el equipo porque si yo soy el líder pero el líder es su equipo claro y si no fuera por Keila claro los quiero mucho mantengo en contacto todavía yo sé toda esa gente que hizo la diferencia con nosotros pues si si Cristian Cosme que siempre estaba conmigo Keila siempre Enrique Nieves el boy Nieves que estaban contigo y estaban soportando si 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 no 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 hubieron hubieron candelas también Enrique Nieves pues ahora lo veo que gracias a Dios ha sobrepasado su enfermedad rápido que estuvieron solicitando sangre ahí estuve yo ves tú sabes yo no fallo los quiero mucho siempre les escribo siempre les deseo lo mejor a todos ellos a todo tu equipo de trabajo ahora mismo aquí el José Carlos brother ese hombre es un gánter tremendo la verdad que si y por eso dirige esta producción por eso es un productor pero es mi productor es mi camarógrafo es mi sonista es mi editor dirige redes sociales no tremendo tremenda persona pendiente rápido bien 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 cordial en la llamada y de verdad que te felicito siempre siempre tienes alrededor gente que que te llevan al éxito bueno esa es la clave hermano es importante rodearte de esas personas alrededor que estén enfocados en tu mismo entorno y creo que vas a triunfar yo pienso que eso lo aprendiste con nosotros claro claro eso lo has visto claramente claro tienes que tener tu equipo mira antes de terminar me gustaría compartir con el público tus redes sociales pero siempre si has visto el podcast sabes que antes de terminar le ofrezco a mis invitados que me hagan una pregunta de algo que me quieran preguntar que tengan curiosidad yo en el caso de ti voy asustado diciendo esto porque mira la cara el charlatán que pone pero bueno que me quieres preguntar que tú no sepas porque mira que tú sabes bastante wow este de H. Zamora el otro día te vi te vi en el podcast que tuviste ahí en Canarias que conociste al primo me viste haciendo la otra cara de la historia lo del programa tenderete lo que estaba pasando por detrás bastidores que la gente no necesariamente ¿qué hiciste en Canarias que no se vio en las cámaras? pues mira la otra parte la segunda parte de esa historia es que resulta el papá de mi papá entiéndase mi abuelo se llamaba Francisco Zamora guitarrita de música clásica y él abandona Canarias teniendo 13 15 sí sí él era eran 13 hijos o sea era un montón de familia entonces hay una propiedad que es de la familia Zamora sí que eso fue lo que no se vio en él que él se le hereda a mi papá wow entonces yo cuando llego mi primo me cuenta ya más o menos había un recuerdo familiar de esto entonces pues con Guillermo mi primo voy a Tenerife y en efecto veo la propiedad y piensa que es que voy al viejo San Juan y una de las casas de la calle del Cristo es nuestra wow y es muy graciosa la historia porque entonces en Canarias hubo una época donde mucha gente se fue a América vino a América así que dejaron atrás propiedades gerencias entonces se creó una oficina donde esas propiedades se alquilaban y ese dinero se depositaba en una cuenta para que cuando el canario regresara tuviera un dinero y pudiera reclamar claro así que a mí me llevan a mí me llevan a esta oficina entonces yo voy con mi primo y con la que está viviendo la propiedad porque esta que está viviendo la propiedad es la quinta generación porque es un contrato que se pasó de aquí acá a la hija a la hija o sea ese es el flow entonces llegó allí y traen a la señora a la administradora de la oficina del contador y entonces le cuestionan y le dicen es que lo que pasa es que necesitamos saber cuánto dinero hay y la señora dice no, no, no se los puedo decir ¿y por qué? porque ustedes no son los herederos y entonces mi primo le dice no, no ellos no son los herederos pero él es el heredero y yo y como que caca, caca eso fue oye oye entonces la mujer se les compuso dígate y la fea la destronamos con esta historia cuando ella va y busca el papel ¿usted es Juan B. Zamora? y yo digo no, yo soy Francisco Zamora hijo de Juan B. Zamora y Ana Rosa Reyes ahí fue que la mujer se descompuso sí, sí, sí entonces necesitamos saber cuánto dinero hay acumulado y ella se fue y cuando vuelve nos dice es que esos récords son tan viejos que no tenemos acceso a la información ay mi madre santa bueno nada, por ahí va la cosa pero básicamente esa es la segunda parte de la historia y la última para ya cerrar esto eh ¿a quién tú quieres más? ¿a Chef Piñero o a Chef Moisés? a tu mamá que jodí a tu madre a la madre que te parió de verdad dilo ahí dilo ahí Zamora feliz navidad feliz navidad te quiero mucho con demasiado te quiero y me quedo corto y si me lo corto ¿para qué te quiero? eso eres tú con eso te despedías todos los programas te quiero mucho con demasiado feliz navidad eh que tus papás sigan para adelante que sigan verdad disfrutándotelo verdad en todo momento bendiciones aquí y te deseo lo mejor y para mí será un honor nuevamente hacer algo para ti claro que sí de verdad que sí estoy disponible te agradezco tus palabras te agradezco mucho tus palabras igual te deseo que tengas un año fantástico un abrazo a tu padre un beso a tu madre y comparte por favor con nosotros tus redes sociales en instagram chef moisés en facebook el fanpage pasión por la cocina by chef moisés siempre tengo ahí recetas diariamente y el personal m o i underscore chef m o i underscore chef muy chef y pasión por la cocina by chef moisés y en instagram chef moisés vale pues ya ustedes saben nosotros tenemos una página en youtube es muy fácil suscribirse es a nombre de francisco zamora no cuesta nada si marca la campanita se va a enterar cuando cosas como estas pasan estoy seguro que todo el mundo lo está disfrutando nuestra cuenta en instagram es buenas con cuatro s buenas buenas podcast en facebook pues francisco zamora y en instagram f zamora tv por lo demás a todos les deseamos que tengan un fantástico día esperamos que hayan disfrutado esta entrevista los invitamos a que estén muy pendientes para la próxima y a ti hermano pues que la bulla siga siendo tu norte sin albahaca sin albahaca te quiero zamora como quiera la tira como quiera la tira la bulla te quiero te quiero igualmente papá chau chau Gracias.